¡Qué maravilla recibir la bella Palabra de Dios! Del Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos 24 a 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Así como la semilla es sembrada dentro de la tierra, del mismo modo, todo aquel que quiera seguir a Jesús debe estar dentro de la realidad del mundo y desde allí vivir la fe. Cada cristiano es la semilla sembrada en la tierra, pero debe morir. Es decir, debe morir a sus comodidades, a sus caprichos, a sus pecados, para así poder dar buen fruto. Hoy nos recuerda a la iglesia la memoria de San Lorenzo, mártir. Él era un diácono de la iglesia primitiva, pero que precisamente por seguir a Jesús fue condenado a la hoguera. Por eso se le representa siempre como con una parrilla en la mano, porque realmente fue colocado en una hoguera y allí entonces murió prácticamente con quemaduras inmensas. Pero estuvo fuerte, no renegó, no negó en ningún momento la fe en Jesús. Jesús, qué bueno que nosotros estemos firmes, sembrados como semilla en este mundo, dando testimonio, a veces con desprecios o a veces con luchas inmensas, pero siempre con la fe profunda en la presencia y en el amor del Señor. Te bendiga y te guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.